Señor presidente, señoras y señores diputados, yo no sé, señor Pérez Rubalcaba, si tengo por usted tanta estima como tiene el conjunto de la Guardia Civil, pero alguna tengo y tengo la tentación de preguntarle si le ha ocurrido algo a usted esta tarde. Ha comenzado usted diciendo en qué país vive usted, señor Rajoy. Pues mire, vivo en un país donde hace un tiempo, cuando ustedes acababan de dejar el Gobierno, los titulares de los periódicos eran estos. Máxima tensión, la recesión se agrava, España entra en situación límite, la prima se desboca a 610 puntos y empuja a España al rescate total, Bruselas no se fía de las autonomías y el mercado empuja hacia el rescate y suenan todas las alarmas. Señora Pérez Domínguez, le ruego silencio. Que yo vivía. Por fortuna, hoy los titulares de los medios de comunicación ya son muy diferentes de los que existían inmediatamente de que ustedes dejaran el Gobierno de España. Gracias.